El Consejo Directivo de la Asociación Centro Unión Hijos de Huarquiza y Los Gargoltes organizan este 12, 13 y 14 de agosto la gran fiesta patronal en homenaje al señor de Huarquiza. Un día espectacular, tres fechas en las cuales son imperdibles. Tienes que apuntarlo, agendarlo y poder asistir a esa gran festividad. Ahí te vas a poder reencontrar con tus familiares, con amigos de toda la vida y sobre todo vas a poder bailar y gozar con una agrupación espectacular. Pentagramas del Perú se hace presente en esta gran fiesta patronal en homenaje al señor de Huarquiza. ¿Y dónde queda? En el local institucional del señor de Huarquiza, en la avenida Enrique May 1855. Como referencia, las líneas del tren con dueñas. es totalmente céntrico para que tú puedas bailar, para que tú puedas gozar y puedas disfrutar con toda tu gente, con toda tu familia. Así que Imágenes Perú estará presente en ese evento para poder disfrutar de nuestras costumbres de antaño. Así que no te olvides, 12, 13 y 14 de agosto, fiesta patronal en homenaje al señor de Huarquiza. Ahí nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!